voy a hacer un preguntas y respuestas de las preguntas que me hicisteis sobre las herramientas de disciplina positiva vale pues las tengo aquí las 52 herramientas de disciplina positiva vale entonces voy a ir intentando responder las preguntas a ver si sé responder bien a las que a las que me hicisteis una de las preguntas que hacíais era son una versión mejorada de las 52 tarjetas publicadas por la positive discipline efectivamente así es son las herramientas las tarjetas de disciplina positiva creadas por jane nelson vale son las 52 herramientas las tradicionales sólo que son una versión moderna vale yo no digo mejorada yo diría moderna estas están firmadas por la autora que es jane nelson y cuando vimos las tarjetas originales nos gustaron mucho o sea la idea es muy buena y es lo bueno que tienen estas tarjetas sólo que el diseño pues no era adecuado a los tiempos que vivimos además bueno esto lo contaba varias veces mi marido es diseñador gráfico se dedica al mundo de las páginas web a toda la creatividad y entonces cuando las vio cuando vio las originales de jane nelson decidió darles una vuelta un lavado de cara modernizarlas entonces están en un tamaño un poquito mayor superior que las de las originales con imágenes reales vale son fotos y luego igualmente con textos y contenidos y ejemplos como las tradicionales con la diferencia también de que el vocabulario que estamos aplicando es el español no el castellano de españa porque la traducción que había era mexicano me parece algo así entonces bueno también el vocabulario es es distinto vale voy a pasar otra pregunta a ver cómo es la forma idónea de usar las tarjetas vale esto es una de las preguntas que me hacéis muchas veces y es muy sencillo es decir no tiene manual de instrucciones porque pues porque cada uno las vais a usar como las necesitéis que es lo bueno que tienen las tarjetas bueno pues que son como veis son como fichas individuales vale totalmente independientes y las puedes usar como usarías cualquier libro no tú coges un libro te lo lees señalas marcas tomas notas sacas ideas y dices ostras esto qué interesante esto es verdad porque no me acuerdo yo cuando estoy con mi hijo pues lo que te permite la tarjeta es que esto lo puedas tener presente entonces qué es lo que hace mucha gente pues a lo mejor ponérselo en la nevera dejarlo en la mesita de noche tenerlo en la mesa del salón y por ejemplo está esta tarjeta que dice errores mira los errores como oportunidades para aprender no pues entonces si esto yo lo tengo en la nevera pues a lo mejor me acuerdo cuando mi hijo comete algún error o incluso yo misma cometa algún error me permite tener el foco cerca entonces la manera de trabajarlas es cada uno hay quien se ha leído 15 de una sentada y luego lo que haces es que vas repasando vas volviendo a ver las coges de manera al azar vas viendo si efectivamente sigues teniendo el foco puesto en en lo que es la crianza de manera respetuosa no porque sabéis que la disciplina positiva se centra en cinco en cinco pilares básicos y lo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que efectivamente estos cinco pilares los estamos manteniendo vale sino las herramientas como tal no van a funcionar vale que es mejor un taller o las tarjetas bueno a ver son cosas independientes lo que sí que os digo cuando habéis hecho un taller de disciplina positiva y recibís las tarjetas lo que os dais cuenta es que en las tarjetas están en resumen de todo lo visto en el taller con lo cual os va a permitir que todo lo que habéis trabajado en el taller y los que habéis ido un taller intensivo de fin de semana de seis sesiones pues podáis tener eso más a mano más presente no porque sabéis que salimos del taller con mucha ilusión con mucha energía y decimos esto es maravilloso así es como yo quería educar a mis hijos pero luego llegas el día a día y ya no te acuerdas entonces y qué había que hacer y qué hago ahora pues si tienes la tarjeta de ponte a su altura conectar antes que corregir escucha activa pues eso te va a permitir volver a recuperar el foco y esa inversión que hiciste en su momento ese tiempo ese dinero ese esfuerzo que dedicaste ese día esa tarde o el tiempo que hayas dedicado te va te va a hacer que lo vayas rentabilizando en el sentido que lo vas a seguir teniendo lo vas a seguir practicando y no se te va a olvidar no sabéis y esto lo decimos muchas veces en los talleres que lo importante de esto no es empezar sino mantenerse que es lo difícil vale e hice un taller contigo las tengo son muy prácticas muchas gracias efectivamente lo ideal cuando habéis hecho un taller que esto diría un poco al hilo de la anterior es que las tengáis y las sigáis teniendo presentes y que recurráis a ella y las vayáis viendo pues a veces cuando habéis hecho un taller en el momento no las necesitáis sin embargo cuando ya lleva un tiempo las volvéis a sacar y decís bueno venga voy a volver a mirarlas hola mafalda voy a volver a mirarlas voy a volver a repasar esto que habíamos visto en el taller y cuando las vuelves a leer dices ahí es verdad que se me había olvidado y vuelves un poquito otra vez como a subirte en la ola como digo yo no te vuelve a dar otra vez el subidón y la ilusión de decir venga que esto se puede hacer de otra manera y seguro que va a ir mejor a ver sigo por aquí son para los niños vale esta es otra de las preguntas que hacéis muchas veces y esta pregunta también la hacéis con respecto a los talleres no hay una edad concreta son para los adultos no son para los niños es decir la disciplina positiva lo bonito que tiene o para mí es lo bonito que tiene que está basado en los en los principios de adler y de drakus sobre todo de drakus y tenemos en cuenta que fue el que creó la educación democrática y luego jane nelson y lane lott la adaptaron con el nombre de disciplina positiva y la han hecho tan bonita para que llegue a todos los padres es que no tiene edad porque está puesto el foco en el adulto si yo como adulto soy consciente y me doy cuenta de cuál es mi papel en la educación porque soy yo el que educo no educa a mi hijo si me doy cuenta que soy yo quien me tengo que hacer cargo de la situación entiendo que las herramientas son para mí y lógicamente pues no son para los niños porque son para el adulto lo que ocurre es que lo que deriva es que los niños se ven beneficiados cuando los padres educamos de manera respetuosa de manera democrática pues lo que lo que va los frutos que recogemos son precisamente estos que estamos nosotros aplicando acordaros de esto de el modelo no de ser de ser tú el cambio que quieres verse el adulto que necesitaste cuando era el niño bueno cualquier frase de estas donde lo que te pone el ímpetu es en el adulto que es el que está educando en este momento y teniendo esa tarea tan tan difícil vale porque fácil no es bueno cómo se usan esta es un poco la que he contestado antes no tiene manual de instrucciones se adaptan a cada persona a cada familia y a cada ritmo una idea os doy ideas sugerencias si hacéis ya reuniones familiares usarlas en las reuniones familiares es una manera incluso de que los niños se adecúen se habitúen a las herramientas a las tarjetas porque pues porque tú puedes estar en una en una reunión familiar las tengo aquí todas mezcladas bueno por ejemplo la de tiempo fuera positivo yo puedo estar en una reunión familiar y de y acordar con mis hijos que en cada reunión vamos a trabajar una tarjeta si a ellos les apetece entonces uno de los miembros de la familia por ejemplo uno que esté empezando a leer si le apetece pues puede leer el título entonces es una manera también de involucrarle pues tiempo fuera positivo explicar qué es el tiempo fuera positivo y se lo contamos a los niños el tiempo fuera positivo es que cuando estamos enfadados cuando estamos destapados necesitamos separarnos de la situación necesitamos que nuestro cerebro vuelva a conectarse que se vuelva a integrar con lo cual es mejor no intervenir si esto se lo explicamos a los niños con la tarjeta les estamos dando una herramienta a ellos entonces en ese sentido si podríamos decir que son para los niños porque les estamos dando herramientas y opciones que vas a hacer mañana cuando no hay cole a no hay cole cuando estés en el cole y en el recreo y un amigo de repente te insulte pues le vas a decir háblame bien y no me voy a quedar a escuchar cómo me hablas y te vas a marchar por ejemplo no entonces estás trabajando con tus hijos habilidades les estás capacitando les estás dando herramientas que les sirvan para el día a día y esto lo puedes trabajar tú en casa lo que te digo en una reunión o en una reunión familiar o tú leerlas por la noche tenerlas en la mesita tus hijos pueden ir y cogerlas en la nevera lo que os decía esto a mí me funciona mucho tenerlas en la nevera de hecho de vez en cuando cuando quiero mandar mensajes subliminales pues elijo alguna al azar por ejemplo si veo que hay muchas peleas entre mis hijos o imagínate que últimamente estoy usando mucho el no no esto no lo puedes hacer no esto no lo puedes hacer pues me pongo la tarjeta de sí versus no no entonces la pongo en la nevera y recuerdo que en vez de decirle al niño lo que no puede hacer es mejor decirle lo que sí puede hacer si lo pongo en la nevera y mis hijos también lo ven ellos me van a ayudar en la educación porque van a decir mamá no me digas lo que no puedo hacer dime lo que tengo que hacer no que eso es una cosa que que uso yo mucho también con con mis hijos ay perdón y esta es la de antes y por qué vuelven a salir las de antes dónde las puedo conseguir bueno las herramientas de las 52 herramientas de disciplina positiva las tenéis en la página web de infancia en positivo infancia positivo punto com vale barra tienda ahí tenéis la opción las podéis ojear las podéis ver y tenéis la opción de comprarlas y lo único que tenéis que hacer es meteros y bueno como funciona cualquier otra otra tienda online de tarjetas normalmente cuando hacemos los talleres presenciales las solemos llevar y las vendemos también tengo muchas compañeras que las están vendiendo las tienen con líquidos con links afiliados con lo cual también es una facilidad para vosotros para que para que os lleguen y las podéis usar sí que os digo que la venta solo dentro de españa creo que fuera de españa todavía no se pueden enviar y si las quisierais tendría que ser porque algún familiar vuestro viva en españa y os las compre y las regale lo que sea pero fuera todavía no tenemos envíos fuera si no he hecho nada de disciplina positiva me servirán a ver esto es como todo en la vida si no sabes de mecánica de coches pues para qué te vas a comprar una revista de mecánica si tú quieres educar de manera diferente no te gusta el modelo tradicional autoritario no porque por modelo tradicional según en qué casa a lo mejor se educaba de manera democrática entonces entenderme lo que quiero decir pero si quieres cambiar la manera si estás cansada de gritos de estar todo el día enfadada de acabar el día diciendo para qué he tenido yo hijos esto no es como me lo habían contado y esto es una lucha constante y estoy diciéndole bañate y recoge los juguetes y venga ahora come y me está suponiendo un esfuerzo algo que me están diciendo que es bonito y que se puede disfrutar pues quizás si te vayan a servir te van a servir sobre todo si entiendes que la mirada hay que cambiarla vale y que no es que los niños estén haciendo cosas por hacernos rabiar por tomarnos la medida sino que yo como adulto no estoy preparado y no estoy preparado porque vengo de una educación tradicional donde estaba muy claro que era lo que había que hacer no nuestros padres tenían muy claro cómo se educaba aunque fuera bien fuera mal ahí no me voy a meter pero ellos tenían claro lo que se hacía y no sentían culpabilidad ninguna y nosotros estamos ahora en un modelo en una sociedad donde queremos educar de otra manera por suerte no porque antes que hacían los padres empleaban el castigo empleaban los premios las amenazas la crítica la humillación el desprecio el desdén el hacernos de menos por suerte eso ya no lo hacemos ya no pegamos con lo cual necesitamos otras herramientas que nadie nos ha dado porque además si a ti te educaron en una educación donde lo que único que tenías que hacer era obedecer cómo has aprendido tú a negociar a pactar a llegar a acuerdos hacerte escuchar a que te escuchen si estas habilidades no te las han enseñado pues eso es lo que puedes aprender lógicamente unas herramientas como tal van a caer en saco roto si no le pones de tu parte si no entiendes primero que tienes que integrar los principios de la disciplina positiva las herramientas están están agrupadas hemos intentado agruparlas según los cinco principios de la disciplina positiva vale entonces además de esos cinco principios luego tenemos unas cuantas herramientas que son como si fuéramos sólo herramientas a qué me refiero pues hay una hay una tarjeta que es qué hacer es el cómo hacer que los niños colaboren en casa otra que es dar la paga entonces eso no lo tengo no está metido en ninguno de los principios porque los principios son ayudar a los niños a sentir la conexión y la pertenencia capacitar a los niños enseñar habilidades de vida la amabilidad y la firmeza que es algo que siempre nos falla a los padres si tenemos muchas dudas y decimos que es esto de amabilidad y firmeza y efectiva a largo plazo es decir acordaros que estamos educando a largo plazo vale esto no es de hoy para mañana sino que esto lo vais a ir viendo sin embargo sí que os digo cuando empezáis a aplicar la disciplina positiva la educación respetuosa es verdad que los conflictos siguen estando porque conflictos siempre hay y lo digo muchas veces donde hay personas humanas hay conflictos pueden ser personas si no son humanas bueno esto daría para otra cosa lo que quiero decir es que donde hay personas hay conflictos los conflictos no van a desaparecer pero si se van a minimizar y sobre todo vamos a aprender a cómo gestionarlos que eso es lo difícil vale se compran a quién me han dirigido bueno esto ya lo contestado no sé si se compran las tenéis en la página web de infancia positivo en la tienda y también en el blog de la web de infancia positivo tenéis puesto como un recopilatorio de las herramientas con lo cual tanto si las compras es como como si no es un complemento a las tarjetas vale mira qué hago para que mi marido eduque de una forma más positiva esto fíjate me recuerda que he visto una una que había por aquí esta yo quiero aplicar disciplina positiva en casa y mi marido no esto les servirá bueno acordaros lo que os he dicho antes no sabéis incorporado tarde de esto de los mensajes subliminales no a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer ni a los niños ni a los adultos a los niños tampoco entonces te servirá lo que sirve es que empieces a aplicarlo tú en que tú pongas todas tus energías en hacerlo bien porque esto estoy segura que ninguno de los que estamos aquí bueno yo me pongo de ejemplo yo no lo hago bien ni todo el tiempo ni todo el rato ni en todo momento ni en toda situación me equivoco mucho y meto la pata muchas veces lo bueno que como les estoy enseñando a mis hijos y mi marido también está en ello estamos todos aprendiendo pues nos lo recordamos entre unos y otros y cuando de repente me da por amenazar tengo alguien que me dice eso es una amenaza qué hago yo con eso pues darme cuenta de que me estoy saliendo del camino y digo efectivamente es una amenaza y no te puedo amenazar vamos a ver qué se te ocurre a ti entonces qué hacemos si necesito que tengas la habitación recogida es que mi habitación tú no mandas sobre ella no yo no mando sobre ella pero vivimos todos en la misma casa y tenemos puestos unas normas unos valores hemos hablado de tener la casa limpia la casa colocada y sabes que tu padre es alérgico al polvo no sé y lo que lo que sea en vuestra casa no porque en cada casa será una cosa y llegar acuerdos llegar acuerdos y para eso nos sirven las tarjetas para volver a recordar hay una tarjeta que es llegar a acuerdos entonces qué va a ver tu marido tu pareja tus hijos bueno pues que tú lo estás aplicando y cuando tú eres modelo de algo los demás te copian yo lo he contado muchas veces yo me di cuenta que mi marido quería hacer las cosas de otra manera cuando un día hablando con unos amigos les dijo no no es que me he dado cuenta que funciona a ella no hacen caso y dije vaya a mí no me había dicho nada bueno pues no se puede imponer a nadie no podemos decirle a alguien lo que tiene que hacer pero si podemos decidir lo que nosotros podemos hacer entonces yo no le puedo decir a mi marido tienes que probar mi método porque él dirá prueba tú el mío y yo el suyo no lo quiero probar no si si mi marido resulta que es de dar órdenes y es muy autoritario y él considera que las cosas se tienen que hacer así y yo considero que es el más democrático pues igual que yo le pido que él aplique mi método él me puede decir aplica tú el mío y ahí ya no le gusta tanto verdad pues entonces lo único que podemos hacer es ser ejemplo y como queremos ser ejemplo pues muchas veces a lo mejor lo que decía dejo las tarjetas en el sofá o sea en la mesita de noche o estamos en el sofá viendo una tele una peli le digo anda mira te acuerdas el otro día que me costó con el niño un montón esta salida al azar limita el tiempo en pantallas no esto que decimos de es que no apaguen la tele es que si por ellos fueran estarían todo el día enganchados a la tele y entonces lo miro y digo ah fíjate acuérdate de no usar la tele como si fuera una niñera a que el niño no tenga ordenador en su habitación vale a que busquemos un tiempo razonable que lleguemos a acuerdos bueno pues estos son trucos son pistas son ayudas porque muchas veces los padres bueno muchas veces no nos ha enseñado nadie a ser padres no nos engañemos con lo cual necesitamos esa ayuda para poder para poder hacerlo es muy difícil desaprender lo que tenemos instaurado efectivamente yo lo digo muchas veces que antes de aprender tenemos que desaprender y pero no os pongáis esa exigencia tan alta de me he equivocado lo estoy haciendo mal vuelvo a cometer los mismos errores nada eso fuera porque no ayuda entonces lo que tenemos que hacer es decir yo lo estoy intentando lo estoy haciendo y como lo estoy haciendo me estoy equivocando y esto es parte del camino y esto es parte del aprendizaje cada vez que me equivoco me levanto otra vez y lo vuelvo a hacer que veo que estoy perdiendo el foco pues a lo mejor necesito cuidarme a lo mejor necesito pensar que está fallando no dedicarme tiempo para ver en qué he fallado en que me he equivocado qué es lo que es lo que ha pasado en la situación entonces bueno bajar un poquito también el nivel de exigencia no que muchas veces estamos diciendo es que veo que no sé quién lo hace súper bien que los hijos de tampoco os comparéis poner el foco en vosotros en lo que queréis hacer y sobre todo en que ya os estáis dando cuenta que todo pasa y que nada es tan grave como muchas veces lo hacemos y si es verdad yo quiero que recoja los juguetes y me pone muy nerviosa que esté la habitación llena de legos por el suelo lo peor que hay es pisar un lego con los pies descalzos no sé si tenéis hijos que juegan a los legos pero es algo hasta doloroso ha sido muy gracioso me estoy acordando ahora el otro día mi hijo de seis años piso una pieza de lego pegó un grito me miró y lo siguiente que hizo fue como echarse a reír porque él sabe que tiene que recoger los legos se lo he dicho muchas veces con lo cual boca cerrada no que esto es otro método de educación democrática no no sermonear tanto que enseguida se nos va él ves que te dije ah pues ahora te ha pasado hayas pisado ya sabe lo que tienes que hacer ya lo saben vale entonces ir bajando un poquito también el listón y no exigir más tanto nosotros lo aplicamos los dos pero hay veces que uno arrastra al otro cuando nos salimos del camino si hay veces que acordaros de las neuronas espejo no sé si me habéis oído hablar de las neuronas espejo pero las emociones se contagian y ocurre muchas veces que cuando uno se sale del camino el otro también se sale del camino y lo ideal es que si estamos educando en pareja cuando uno se salga del camino el otro le pueda atraer al camino y qué quiero decir con esto pues que si mi marido es el que está nervioso o yo soy la que estoy nerviosa y estoy perdiendo los papeles que haya alguien que me haga así y me diga venga déjalo yo en mi caso hasta mis hijos lo hacen yo he contado más de una vez un día que estaba muy enfadada y le estaba regañando al de seis años porque había pintado en la colcha de la cama creo que está por ahí en destacados con un rotulador y noté en la espalda que me estaban haciendo algo así y le dije alonso que estás haciendo me dijo te estoy haciendo un masaje mamá para que te tranquilices bueno pues pues sirvió sirvió porque en ese momento que yo estaba así con mi cerebro cocodrilo reptiliano totalmente activo me hizo cambiar de poner el foco de otra manera me pude calmar y decir bueno es verdad está la colcha está la colcha pintada una colcha que había hecho mi madre que yo tenía mucho cariño y dije jo qué bonito la pintura de mi hijo con la colcha de mi madre a mí a mí me funcionó pero no te tiene por qué funcionar a ti ni me va a funcionar con todo a lo mejor si me rompo un jarrón no me parece tan bonito si me pinta la pantalla del ordenador no me aparecerá tan bonito y reaccionar de otra manera pero acordaros que cuando reacciono no estoy no estoy actuando no estoy haciéndolo de manera adecuada sino que estoy dejándome llevar por esas emociones no me estoy enfocando en soluciones que es lo que yo quiero que si quedará grabada pues pues la primera vez que hago esto entonces confío y espero en que sí vale o sea lo voy a intentar transformas voy a ver cuántas preguntas quedan porque tampoco lo quiero alargar mucho que luego es un es un rollo como hago para lograr que una nena de ocho años exprese sus emociones si se bloquea todo el tiempo bueno pues mira hay edades y edades no pero con ocho años ya puedes hablar mucho con ella ya puedes pasar momentos en los que podáis intercambiar impresiones entonces cuando veáis que vuestros hijos están bloqueando con las emociones lo primero tenéis muchos muchos cuentos muchísimos recursos a vuestro alrededor que os van a ayudar yo hablo siempre por ejemplo de los cuentos de de anamorato que además tenemos ahora un sorteo los libros de mayor quiero ser feliz que a mí me gusta mucho porque son como cuentos cortitos donde puedes trabajar distintas emociones también está el libro del emocionario que es verdad que de primeras puede parecer muy complejo porque son emociones que nosotros como adultos no no nos han enseñado no cuando te hablan de la soberbia de la envidia de la avaricia no son como palabras que te suenan un poquito como lejanas pero son emociones que existen y que están ahí y que hay que hay que trabajarlas entonces como lo trabajaría con una niña de ocho años pues hablando con ella y sobre todo viendo que si le estamos si se bloquea cuando quiere expresar sus emociones es que está con un nivel de estrés alto entonces cuando uno está relajado y está tranquilo puede expresar lo que siente entonces enseñarle cuando esté tranquila y relajada qué le pasa que él que siente ya que le ocurre cuando quiere expresar algo y nota que se bloquea que que nota físicamente si es el tensión a las manos la frente la boca si le sube calor por el cuerpo no todo eso es muy importante muy importante enseñarlo y trabajarlo con ellos también tenéis en la web la rueda de opciones para la ira vale que también ayuda a la gestión de emociones esta la tengo por aquí que es con cuatro emociones básicas que suelen ser las emociones que más cuesta gestionar a los a los hijos pero y a los padres pero eso es lo que otro día que si no yo me me lío y no y no avanzo como las aplicó para niños de dos años bueno esto también lo contestado antes las aplicas en ti porque lo que te van a decir las herramientas cualquiera de ellas quizá pues no lo sé la de dar la paga a lo mejor no te va a servir pero todas las demás si en presta atención enfoque en soluciones ganar cooperación entender el cerebro cuando cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro y sabes que cuando llegan los niños a los dos años están en un momento en los que empiezan a reivindicar su personalidad nosotros como padres nos vemos ya faltos de herramientas porque hasta ahora todo aparentemente era un camino de rosas porque comete esto y la niña se lo comía y ponte esta ropa la niña se la ponía y sin embargo nos damos cuenta que eso empieza no a funcionar porque lógicamente no debería habernos funcionado antes es decir tenemos que capacitar a los niños desde que nacen tenemos que hacerles partícipes tenemos que tener en cuenta su opinión no quiere decir que vayamos a hacer lo que ellos digan pero sí que vamos a tenerlos en cuenta que les vamos a dar habilidades para que empiecen a pensar que desarrollen su cerebro si entendemos que no es lo mismo tener dos años que tener cinco que tener ocho que tener doce nos vamos a saber relacionar de manera de manera adecuada con nuestros con nuestros hijos vale donde se puede conseguir esa rueda la rueda la tenéis en la página web también de hecho tenéis un pack que se llama pack promo donde tenéis las tarjetas con la rueda vale no me parece también que tengo un vídeo donde explico cómo funciona la rueda de opciones para la ira sino en el blog de infancia en positivo también tenéis explicado cómo funciona la rueda porque ya os digo no me quiero extender mucho pero veis que tiene quesitos en blanco porque lo ideal es que lo personalicéis con los niños que la trabajéis antes que trabajéis con ellos las emociones para que en situaciones en las que uno pues está enfadado está triste está asustado sepa y qué hacer con esa emoción que está teniendo vale que ya sabéis que las emociones no son buenas ni malas que son necesarias y lo malo es cómo lo gestionamos que muchas veces la manera que tenemos de reaccionar la vale hay una tarjeta que se llama actúa sin palabras que yo no la voy a encontrar porque si me pongo a buscarla por aquí en la tarjeta actúa sin palabras explica explica cómo cómo actuar sin palabras vale que te la pone en el contexto me parece que pertenece al principio de conectar de la importancia de conectar y tiene que ver con muchas veces los padres nos vamos hacia el lado del sermón y actúa sin palabras mi hijo sale del baño y deja la toalla tirada en el suelo entonces yo puedo recurrir a la educación tradicional de otra vez la tirada en el suelo siempre te lo tengo que decir siempre igual tú que te crees que yo soy tu esclava tengo yo que ir a recoger tu toalla yo cuando me ducho recojo yo recoges tú mi toalla no verdad la recojo yo y ahora que quieres que también la recoja yo tú no te vas a hacer cargo de tus cosas vas a ser así siempre si por ti fuera la casa entonces eso cae en saco roto y si no cae en saco roto lo que hacemos es criticar humillar hacer de menos entonces que esa actúa sin palabras llegó a mi hijo le miro y le digo y señaló suelo vale le doy un toquecito en el hombro le doy un beso en la cara o le digo que hay aquí que no encaja no y señaló suelo yo os aseguro que funciona vale yo pero que funciona con un adulto no sé no sé cómo deciros yo no sé ahí hace poco vi un chiste muy bueno de tiktok de un hijo que deja el plato en la mesa y llega la madre y le dice recoge el plato y dice el hijo no lo vamos a dejar aquí la madre no eso no puede ser sin mamá aguanta tú puedes lo vas a conseguir no pues porque nos han educado a se recoge la mesa se coloca todo en su orden tal entonces yo estoy en la cocina mi marido dejar el vaso sin sin fregar en el fregadero y cómo actuaría sin palabras porque le diría a cariño no te olvidar de nada en el caso de lo que se decía de los hijos pues a lo mejor señalando con una mirada no llega tu hijo y te dice mamá que he suspendido pues actuar sin palabras sería como no me hago la tonta en el fondo ya se ha suspendido con unas estudiado y él lo sabe y en el momento en que yo hago eso él me dice es que he estudiado poco mamá tenía que haber estudiado y tú dices mamá a partir de ahora creo que voy a y qué plan tienes no eso sería actuar sin palabras no sé si contesto a tu pregunta si te si te sirve vale a ver cómo usarlas llevo tiempo pensando comprarlas pero no sé si les sacaría partido porque se ha cortado no sé si está por ahí en otra no sé si le sacaría partido porque porque no sabría cómo usarlas vale pues esto es un poco lo que explicado al principio ya con esto finalizó que no os quiero cansar las usáis como mejor os convenga como usarías un libro pues un libro cuando te apetece te sientas con cuando te apetece cuando tienes tiempo si tienes hijos sacas un ratito además yo yo lo recomiendo como tiempo fuera positivo tener un libro preparado en un rinconcito de la casa y cuando uno está así coger y decir un momento chicos dame cinco minutos te vas te lees una página de ese libro y vuelves no pues en el caso de las tarjetas es como como te leerías un libro con la diferencia de lo que os decía al principio cuando yo me leo un libro y señaló y subrayo y saco ideas buenísimas y chulísimas puedo coger y escribirlas en un folio y ponerme las tipo mantra en la cocina en el salón en el baño pues esto sería como tipo mantra no lo tendría solo que viene además con ejemplos con frases con anécdotas y van siguiendo como pues eso como los cinco principios de la disciplina positiva para que tengas el foco entonces puedes usarlos o bien la misma herramienta durante una semana hasta que la tengas interiorizada ir cambiando coger un bloque sacarla al azar y ver si la has aplicado leérsela a tus hijos y decirles a tus hijos cuando veáis que mamá se le olvida me lo recordáis ¿no? tarjeta presta atención los niños tienen la impresión de no ser importantes bueno pues eso también es bueno que lo tengamos que tengamos el foco pendiente a veces que decimos cuando estoy aquí no estoy ahí con mis hijos y eso es lo que voy a hacer yo irme a estar con mis hijos y prestarles atención porque nos las estoy prestando bueno no sé si quedaba alguna vale aquí las que quedan ya os las he contestado como se usan y por aquí queda otra más que para quedas son que también bueno yo creo que las que las que quedan son son repetidas así que bueno voy a intentar muchísimas gracias le petic de mami voy a ver si soy capaz de dejarlo guardado vale para que lo que lo podáis podáis tener lo ideal sería tener un vídeo de cómo se usan las tarjetas pero esa es una parte de marketing y de venta que yo me tengo que trabajar que no se me da muy bien ¿vale? muchísimas gracias por lo de por lo de la paz voy a ver si me llevo esta paz también ahora con mis hijos cuando les diga que tienen que recoger que hay que comer que hay que poner la mesa que hay que ayudar vamos a ver luego os lo contaré muchísimas gracias por haberme escuchado gracias por haberme escuchado